Hoskinson es invitado al Comité de Agricultura del Congreso de Estados Unidos. El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, ha sido invitado a participar en el Comité de Agricultura del Congreso de Estados Unidos para hablar sobre criptomonedas y blockchain. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, anunció a través de un tuit que fue invitado oficialmente a participar en el Comité de Agricultura del Congreso de Estados Unidos para hablar sobre criptomonedas y blockchain, según Yuri Molchai en You Today. El Comité de Agricultura fue fundado allá por 1820 en relación con la ganadería y actualmente, entre otras funciones, lo que hace es fiscalizar las materias primas, ya que la mayoría de ellas históricamente prevenían del ámbito agrícola, cosas que se cultivaban en grandes cantidades y luego se vendían. En 1974 se creó la CFTC en los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, para proporcionar regulación al comercio de futuros de productos básicos. La recién creada CFTC hizo innecesaria la existencia de la autoridad de intercambio de productos básicos del Departamento de Agricultura. Por lo tanto, ahora el Comité de Agricultura autorizó a la CFTC a regular la esfera de comercio de futuros de productos básicos. Bitcoin y Ethereum se han identificado como productos básicos en los últimos años, y se ha sugerido a los senadores Girsten y Cynthia que sigan siéndolo en sus proyectos de ley recientemente propuesto. Sin embargo, otras monedas digitales pueden tratarse como valores o activos auxiliares, como ADA y SOL. El evento con Charles Hoskinson de Cardano se llevará a cabo la próxima semana el 23 de junio, y se transmitirá en vivo en YouTube, para que todos los interesados lo vean. Solo en, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, recibió una invitación para hablar frente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Vemos la gran influencia que tiene Charles Hoskinson en el mundo de la criptología. La gente tiende a gravitar hacia las cosas que funcionan mejor. Mencionan en Twitter, vemos como Chrome es el mejor navegador de internet sobre Opera, Edge, Safari, Firefox, etc. Dando un guiño a Cardano, como la criptomoneda con mejor preparación. Hay más de mil proyectos, hashtag build on Cardano, y el ecosistema sigue creciendo. Son más de mil proyectos que creen en la cadena de bloques de Cardano y su comunidad. Echemos un vistazo a por qué algunos de estos proyectos eligen hashtag Cardano, en sus propias palabras. Actualmente tenemos mil diecisiete proyectos, y esto apenas es el comienzo. Realmente no entiendo por qué la inversionista habitual, como yo, estaría interesado en SOL, a menos que desconocieran todos los cierres, reinicios y fallas. ADA es superior en casi todos los sentidos. Los mercados bajistas son el momento de educarse y hacer inversiones sabias, hashtag Cardano. Y a esto responde lo siguiente. Exactamente, los mercados bajistas son tiempos para tomar decisiones sabias. Con esto, habría que pensar y repasar. ADA se ha mantenido resistente al FUD del mercado, manteniendo así los protocolos construidos sobre él. Hashtag Cardano está sobresaliendo, y estoy feliz de ser parte de una gran comunidad. El hard for Basil, dicho por el mismísimo Charles Hoskinson. Este corto de video es gracias a Cardano Castellano. Si no están suscritos a su canal, por favor, vayan y suscríbanse. Es un canal para mantenerte informado sobre Cardano, ya que hace doblajes sobre el mismísimo Charles Hoskinson. Y más representantes de Cardano. Un saludo a la Argentina, y en especial al creador de Cardano, Castellano. Y tienen una gran actualización de bifurcación dura viniendo a fin de este mes. Creo que se pronuncia Basil. Sí, es por Basil Lavov. Fue un viejo amigo mío, recientemente falleció. Pensamos que sería un buen tributo hacerlo de esa manera. Él plantó más de 10.000 árboles durante su vida. Un tipo asombroso, estudió matemáticas, fue la persona más cordial que jamás hayas conocido. Realizamos el segundo aniversario de Cardano, Bulgaria, con él. No teníamos la gran cosa. Simplemente fuimos afuera de la universidad y plantamos unos cuantos árboles ginkgo. Es una gran actualización. Pipelining está viniendo. Hay un montón de mejoras a la experiencia de desarrollo Plutus. El parámetro D ha sido completamente eliminado. Se han apagado todos los interruptores de seguridad. Realmente se siente como las piezas finales de un cimiento muy elegante para Cardano. Prepara a Cardano para escala masiva. Prepara a Cardano para todas las interesantes conversaciones de gobernanza que están viniendo. Hay un montón de gente que tiene ánimo. Son capaces y están listos para liderar. Y ya lo están haciendo. Están construyendo toneladas de gran infraestructura. Así que en los próximos 18 meses simplemente será un salvaje viaje en alfombra mágica. Esa gente se levanta, comienza a acelerar. Así que definitivamente nuestros mejores días están por delante. Y el hecho de que esta será una experiencia suave, toco madera, es un testimonio de la actualizabilidad del sistema. El combinador de bifurcación dura ha sido genial. Hemos realizado muchas bifurcaciones duras como ecosistema. Han sido increíblemente suaves. Pestañeas y te la perdiste. No tenés este bifurcará, no bifurcará, falló en la red de pruebas, como ciertas otras blockchains que permanecerán sin ser nombradas. No tenés este bifurcaciones duras. No tenés este bifurcaciones, disp recreational-a. No tenés este bifurcaciones duras. No tenés el día de hoy. No tenés este bifurcaciones duras.